El profesor Ernesto de Carlos Salsa, nótese, nótese, vamos Estimo profe, muchísimas gracias A ver chicos, a ver si es cierto tanta belleza, eso Voy a pedir su mano a la moda y quedarte Voy a cortar otra mueble para poder subir Voy a pagar por los cañones en una llagua de tul Voy a pintar los mañandeles como los de Cielo Azul ¡Me grita! ¡Me tienes loco! Voy a prender tu palito como tu puño en el mar Y voy a hacerte un traje novia como el pastel flacaná ¡Seguro que sí! ¡Que me a pedir mi mano que herrén! ¡Vamos! ¡Vamos a la de un paro para que me quiera por siempre! ¡Eres un bosque a la verdad! ¡Que me quiera! ¡Que me a pedir mi mano que herrén! ¡Vamos a la de un paro para que me quiera por siempre! Y cuando tenga tu permiso voy a borrarnos de azul Para buscar arriba el coquetido que quieras tú Voy a prender tu cariño y tu cojo con puño en el mar Y con caser de un trato y no me abrazas del plato Y acariciarte la mañana y a romparte con el sol Y desventir a los cuanturas para inventar el amor ¡Como te quiero! Voy a prender mi mano ayer Vamos a un reúno palo para que me quieras tú Hay que eso va a ser verdadero para que me quieras tú Y me ha tenido mi mano ayer Vamos a un reúno palo para que me quieras tú Y para yo perder mi lucero Y para mí, y para mí, y a ver Y para mí, y para mí ¡Ahora sí, amor! ¡Ay! ¡Ahora sí, amor! Un pajarito que iba matando Yo lo cogí para el complacer ¡Ya! ¡Ay! ¡Ahora sí, amor! Yo soy capaz de subir al cielo A la pared de un montón de estrellas ¡Oye, Diego! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Eres medioso! ¡Trabajando! ¡Uh! 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 ¡No quiere, no quiere! ¡Uh! 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 ¡Patty, ¿viste que bien se vea THISA? ¡Que bien se vea estaッima! Que me quiera pedirle la mano a tu papá Una mujer que cae en la vieja tu mamá Voy a abrazar La razón La razón La razón La razón La razón La razón Gracias. 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 Gracias.